Cuaraíse, que en guaraní significa nacer al sol, es una institución que trabaja con la discapacidad en San José. Hoy en la edición central de noticias de Canal 5 nos visitó Graciela Jiménez, su presidenta y coordinadora de muchas de las actividades, para contarnos sobre la nueva propuesta Cuara Active dirigida a adultos mayores. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, desde Cuaraíse, nacer al sol, empezamos a proyectar a pedido de mucha gente un taller Cuara Active para personas mayores de 60 años y también algunas de menos que ya están anotándose para ir. Muy bien, bueno, un montón de propuestas que tienen que ver con buenos espacios de creación, esparcimiento, movimiento, recreación y diversión para mayores de 60 en esta oportunidad. Sí, sí, justamente. Hay mucha gente que está en sus hogares, algunos que tienen todavía para dar, que quieren un espacio de intercambio. Más que nada va a ser un taller muy activo de intercambio, de puesta en común, de diversas actividades, de movimiento, de arte, de cocina, de juegos, de trabajar la mente, manualidades, solidaridad también. Y cada uno va a ir planteando y proponiendo lo que pueda dar y que eso vaya en beneficio de alguien. En el espacio, todo para personas mayores. Claro, en el espacio, sí. Por ejemplo, surge, mirá, quiero aprender a hacer algo, algo de costura, de tejido y que eso pueda ser después llevado a un lugar que sea aprovechado por niños, por abuelos y demás. Un poco lo que ya vienen haciendo, ¿no? Con respecto a lo que es los emprendimientos de panadería, también los emprendimientos que tienen que ver con la realización de juguetes para animales, no sé cómo llamarle, elementos para animales, para mascotas. Sí, sí, eso siempre dentro de las actividades de centro de día. Esto ya sería para adultos. Y dirigido a toda la comunidad, no solamente a discapacidad. Nosotros funcionamos como centro de día a la mañana y este taller sería a la tarde. Comenzaríamos dos veces por semana, sería arancelado y también estaría bien diferenciada las actividades. Dentro de ellas tendríamos, ya te digo, todas las propuestas de cocina, manualidades, reciclado, costura, tejido, muy, muy diverso. Y lo de movimiento, espacios de meditación, de yoga, de pilates, también actividades kinésicas. Súper lindo, súper lindo también, no solo para el movimiento del cuerpo, sino también para ayudar a regenerar y generar nuevos caminos de pensamiento, ¿no? Para las personas mayores, recuperar quizás también el encuentro con otras personas. Claro, justamente es un espacio en el cual puedan interactuar, charlar, también actividades, va a haber folclore, baile, muchas cosas pensadas para que ellos en esos momentos estén activos y en movimiento. Movimiento del cuerpo y de la mente. Bien, ¿inscripciones abiertas hasta cuándo y por dónde nos comunicamos? Por el, bueno, tenemos las redes de la institución, hay un teléfono que ahí pactamos las entrevistas, porque hacemos una entrevista y preguntamos cuál es el interés, qué actividades, y también para poder llegar a elaborar todo el proyecto. El proyecto está elaborado, lo que sí es cómo se va a ir implementando las diversas actividades. Pero ya te digo, va a ser algo muy interactivo y para que los que vayan se sientan bien y todos tengan oportunidad de expresarse. Muy bien. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a vos.